Estamos en el santuario de fauna y flora de flamencos. Nosotros estamos aquí en el sur del rubén, también ahorita. Estamos en temporada baja, entonces hay muy pocos flamencos. La temporada alta es en el mes de enero, después de 106 mil flamencos que vienen del rector. Un saludo de crámonos. Pero hay preguntas sobre la cara que está queriendo. T authorities que van aionar el priest de lachild– El formally de la Ce ¡Suscríbete! hasta el costo de la ropa y el permiso al pulso de la derecha por más la vela es bien bajita la laguna ¿cómo se llama la laguna? el navio quebrado se llama esta laguna y el bajista no tiene más de 30, 40 centímetros Santiago, vamos un poco ya trepan